Buenos días Boston, Estados Unidos. Buenas tardes Madrid, España. Una semana más, un día más, un jueves más, una píldora más de español. Y hoy nos vamos a quedar en el sur de la península, porque de Murcia vamos a pasar a Andalucía, una extensa comunidad autónoma con lugares increíbles como Granada con su Alhambra, Córdoba con su mezquita, Sevilla con su giralda, Málaga, Cádiz, Huelva... Bueno, muchísimos sitios que esperamos cuando vengáis aquí a España podáis visitar y conocer. Ya habíamos dicho en algún momento que cuando delimitamos una extensión grande lingüísticamente es difícil que ciertos usos se repitan siempre, ¿no? Es decir, la diversidad y la diferencia van a existir. Por eso en Andalucía también va a ocurrir esto. Y, bien, podríamos dividir entre dos partes, una oriental con Jaén, Granada, Almería, y otra occidental con el resto de provincias, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga... Que aunque van a tener también sus propias características, sí que van a tener algunos elementos en común. Elementos muy importantes de Andalucía. El seseo, que ya habíamos hablado en alguna que otra ocasión. El seseo, algo que en Latinoamérica también se usa. En Madrid decimos Zasecizozu, pero en el sur, en el sur de la península, y sobre todo en el sur occidental, van a decir Zasecizozu. Es decir, el seseo, que además es algo que la Real Academia aprueba, permite, es decir, considera que es uno de los rasgos típicos de la lengua española, incluso mucho más extenso, que el uso de Zasecizozu que tenemos, por ejemplo, en Madrid. Pero cuidado, porque en la zona oriental, como he dicho antes, hay algunos rasgos que son diferentes. Y este sería uno de ellos, porque en lugar de cesear, lo que hacen es cesear. Los sonidos S, por ejemplo, voy a mi casa, no lo dicen así. Dicen, voy a mi casa. Ahora, transforman la S en una Z, ¿de acuerdo? Bueno, son rasgos interesantes que hay que conocer, ¿de acuerdo? Más rasgos típicos, por ejemplo, del sur. Algo muy curioso es el jejeo. El jejeo, que sería la aspiración de la S, tanto al principio de una palabra, como de una sílaba, y, por ejemplo, se puede llegar a decir, ¿qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? Perdonadme si lo digo mal, porque no es algo que yo use. Pero, ¿veis? Ese uso de paja. ¿Qué paja? ¿Qué pasa? Lo que hacen es, la S genera una aspiración. ¿De acuerdo? Las S, seguimos con las S, ese debilitamiento al final de una sílaba, ¿no? Que se convierte en una aspiración también. Es decir, que lo que hacen es transformar ese sonido en algo diferente. Estas casas, van a decir, esta caza. ¿Veis? Ese sonido aspirado de la S, que lo que genera muchas veces es un alargamiento vocálico, como ya vimos en Murcia. ¿Os acordáis? La eliminación de la D intervocálica, algo que se repite en muchos otros lugares, pero aquí, de manera muchísimo, muchísimo más frecuente y en contextos en los que no se produciría, por ejemplo, en Madrid, donde estamos acostumbrados, acostumbradas a eliminar la D en los participios. Se ha acabado. Se ha acabado. Pues, en Andalucía, es mucho más exagerado esto. Y pueden llegar a decir, todavía, todavía, todavía. ¿Veis? Esa D desaparece y, bueno, pues, se convierte en una breve o casi inapreciable aspiración también, ¿no? El uso de ustedes y vosotros. Pues, también, esa alternancia entre ustedes vais, por ejemplo, es decir, ustedes con la segunda persona de plural de vosotros, vosotras, ¿de acuerdo? Pero también pueden decir, ustedes van, para referirse a vosotros y a vosotras. Generalmente, el uso de vosotras, o no vosotras, ustedes sois, por ejemplo, sería más coloquial o más familiar, ¿de acuerdo? Más rasgos. Y como veis, son muchos, ¿eh? No quiero, tampoco, aburrir, pero el uso del masculino y femenino para algunas palabras. Por ejemplo, el calor, la calor. La mar, el mar. La sartén, el sartén. ¿Veis? Son rasgos que caracterizan a, bueno, al habla de Andalucía, ¿no? Al español de Andalucía. Y vamos a pasar al vocabulario, algo que siempre resulta como más interesante, más llamativo. Y vamos a empezar con una palabra como acarajotao. ¿Qué significa estar acarajotao o acarajotá? Pues significa estar un poco perdido, perdida, distraído, distraída. No estar en el momento en el que tienes que estar, en el sitio en el que tienes que estar, ¿no? Tu mente está como en otro lugar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Una palabra muy típica de Andalucía, muy típica del verano, muy típica de ahora. Flama. ¡Qué flama que tenemos hoy! ¡Qué calor! Una palabra que, evidentemente, ahora que empieza el verano, vamos a poder repetir mucho y, sobre todo, van a decir mucho en Andalucía. Chavea. Chavea significa chico, chica. Y, bueno, pues es también una palabra típica. Dar coraje. Cuando algo te da coraje, algo te enfada, te molesta, ¿no? ¡Ay, qué coraje me da el calor! ¿No? Que no me gusta. Me gusta, ¿eh? Una mijilla. Una mijilla sería un poquito de algo. ¿Veis? ¡Quillo! ¡Quilla! Chico, chica. Como chavea. ¿Veis? ¡Quillo! ¡Ven pa'cá! ¿No? Esa expresión con pa'cá. ¿Veis? Que habíamos visto también en Murcia. Quillo es una palabra que se utiliza mucho en el sur, pero que se ha extendido a toda la península reconociendo que es de Andalucía, ¿no? Pero además hay otras palabras como pisha en Cádiz o mi arma en Sevilla para referirnos a un amigo o a una amiga, ¿no? Muy sonoras y muy conocidas, ¿no? En el resto de la península. Más palabras. Hartible. Cuando algo es hartible o una persona es hartible, es que es muy pesada, muy insistente, que está siempre repitiendo algo, ¿no? Y, bueno, palabras muy expresivas son como alguna como ozu, oju, que es un poco como vaya, caramba, qué sorpresa, ¿no? Y hoy podríamos decir oju, qué flama que tenemos hoy, ¿no? Porque hace un calor ya en Madrid tremendo. Para terminar, bueno, como siempre ya sabéis que a mí me encanta comer y cocinar. Y, bueno, pues vamos a simplemente comentaros de un plato típico de Andalucía, que es el gazpacho, que es un poco como esa sopa, podríamos decir, fría de tomate, con muchos más ingredientes, pero que en Córdoba tiene una característica, que tiene pan dentro. Esa característica transforma al plato en salmorejo. Y el salmorejo es el plato por excelencia del programa, porque tenemos grandes comedores de salmorejo como Luis Castilla, al que le apasiona. Si queréis saber algo más del salmorejo, os recomiendo que visitéis nuestro canal de YouTube, donde podréis ver al chef Miguel y al chef Sergio preparando este exquisito plato portobés. Sí, nos vemos la semana que viene. Chao.